¿Cómo se vive esto? Bueno, acompañás a la familia, recién hablabas con mucha emoción y bueno, tuviste la posibilidad de participar de la delegación y disfrutar. Y de conocer otros países también, qué importante. Y otra gente, y la confianza desde pequeños. Bueno, y para la familia, ¿cómo se vive todo esto? Y bueno, es un momento muy emocionante, ¿no? Un logro, algo un poco impensado. La gratitud a Rubén Suárez, que fue el motivador de todo esto, ¿no? Y bueno, la familia como madre, acompañando siempre. Bueno, y esta posibilidad que da Olimpíadas Especiales, ¿no? De poder vivir. Totalmente, totalmente, totalmente que sí. Es una experiencia para cuantos chiquilines que de otra manera es capaz que no podría ser, ¿no? Así que bueno, felices. ¿Mi sobrino puede decir algunas palabras? ¿Cómo no? ¿Qué quiere decir usted? Sí, qué suerte que vino la tía. Vino la tía. ¿O extrañaste mucho, Lucía? Más o menos. Más o menos, sí, pero extrañé al pequeño. Lo que pasa es que estabas disfrutando. También, pues sí, también. Pero extrañé un poco a mi familia. Bueno, pues ya están todos juntos y disfrutando y con ese vicecampeonato. Sí, 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 sí. Sí, sí, también. Bueno, felicitaciones a la familia también, que sabemos que siempre está ahí. Y bueno, se vive de forma especial todo esto. Y sí, 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 claro. Yo te pediría que le preguntes a la gran vieja. ¿Ah, sí? ¿A la abuela? A la abuela Lissi. ¿Qué piensa la abuela? No, no, yo estoy muy emocionada, muy contenta. Y más ahora que yo tengo todos reunidos a mis hijos. Eso es lo que más me agrada. Y bueno, no puedo sin nada, estoy muy contenta. Muchas gracias. Muy felices todas por Lucía. Sí, mucha felicidad por ella. Gracias. Chao, chao. Gracias a vos. Bueno, estamos con Carmen Ezequiel. Bueno, Carmen, integrante de esta delegación. Bueno, ¿cómo se ha vivido también familiarmente toda esta experiencia? Contame. Lindo, la verdad que fue una experiencia muy linda. No esperábamos poder salir vicecampeones como salimos. Y bueno, un orgullo de haber podido llegar hasta acá. Y agradezco también a mi hijo, que fue el que jugaba acá. Ahí, enseguida ahí está. Y bueno, gracias a él y el otro hijo que no pudo venir porque estudia. Gracias a él yo estoy acá con 54 años haciendo esta etapa de 3x3. Y muy orgullosa de conocer otros países, poder jugar contra ellos y estar acá. Y agradecerles a todos ustedes por lo que hicieron por nosotros. Bueno, ¿y usted qué piensa cuando ve que la madre es vicecampeona del mundo? Está, yo lo que pienso es que está, yo empecé a jugar primero y está, jugamos ahí. Después empezó a jugar mi hermano, Lizaía. Y está, y ahora un orgullo que vaya salido y que vaya para allá, para Belén y que hayan ganado, que hayan venido para acá. Y la verdad que ahora muy contento porque vino con una emoción y bueno, está, obvio que todos cuando vamos siempre venimos con una emoción. Y bueno, está ahora cuando llegué a casa y estar ahí con ella y todo y saludarla que se extrañó. Y bueno, la verdad que es un orgullo tenerla de vuelta acá en Uruguay y estar con nosotros de vuelta y está. Bueno, ¿y cómo estuvo el viaje? ¿Viaje largo, viaje en avión? La primera vez que viajó en avión, bastante larguito, pero valió la pena. La verdad que valió la pena y los profes que tenemos, Marisol, que también de Montevideo y Rubén, nos dieron mucho apoyo. Y bueno, agradecerles a ellos, si no, no fuera por ello, no hubiéramos logrado esto. Muy bien, gracias y felicitaciones. Muchas gracias.